Comenzamos en Guatemala, allí el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de los comicios del pasado 25 de junio. En paralelo a ello, el Ministerio Público anunció la suspensión de la consultoría jurídica del Movimiento Semilla del candidato presidencial Bernardo Arevalo, quien quedó en segundo lugar. Desde allí, Verónica Orantes nos amplía. Así es, en conferencia de prensa, el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados luego de que diferentes acciones legales entramparan el proceso. En este caso, los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral es la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezado por Sandra Torres, con un 15% de los votos. Y Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arevalo, con un 12% también de los votos. Hay que hacer mención que precisamente unos minutos antes de la conferencia de prensa, el Ministerio Público daba a conocer a través de sus redes sociales que había hecho la solicitud al Juzgado Séptimo de pedir la cancelación de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. Una petición que fue otorgada por el Juzgado Séptimo y, en este caso, dicha resolución fue presentada al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Además, daba un plazo de 24 horas para que el Tribunal Supremo Electoral cancele a dicho partido político. Diferentes analistas y abogados nos han indicado que precisamente es el Tribunal Supremo Electoral el único y, en este caso, el Registro de Ciudadanos que puede suspender a un partido político. Sin embargo, a preguntas de los medios de comunicación, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral indicaron que aún no han tenido a la vista dicha resolución y que será después de esto que ellos puedan resolver y así, pues, indicar qué es lo que va a proceder. Mientras tanto, no querían hacer mención de esto para no externar opinión. También hay que resaltar que ya diferentes organizaciones de sociedad civil se pronunciaban en rechazo a esta medida como Misión Electoral y Acción Ciudadana, en el que indicaban que esto es un intento de un golpe técnico. Pero también, en este caso, estaremos a la espera, entonces, de la conferencia de prensa que puedan estar dando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a esta acción legal. Además, parte de lo que mencionaba la presidenta del Tribunal, Irma Palencia, es que ellos estarán defendiendo el voto de la población y que también hacían mención que las elecciones se ganan en las urnas y no en los juzgados. Informó desde Ciudad de Guatemala para Telesur, Verónica Orantes.